Durante nuestra estadía en la región de Tarapacá, principalmente en la ciudad de Iquique, hemos recorrido localidades, pueblos y celebraciones religiosas que con el transcurso del tiempo van adquiriendo un gran valor e identidad que nos caracteriza. Gracias por ver el video. Luego de nuestro paso por el pueblo de Guara, continuamos nuestra aventura por la ruta internacional CH-15, donde a tan solo 84 kilómetros de Iquique y 14 kilómetros de Guara, nos encontramos con el imponente gigante de Tarapacá. Gracias por ver el video. En medio del desierto de Atacama se encuentra el Cerrunita, quien contiene en su interior un conjunto de geoglifos. Entre ellos destaca el gigante de Tarapacá, que con 86 metros de alto y 3.000 metros cuadrados de superficie, lo convierte en el geoglifo antropomorfo más grande del mundo. A la fecha se desconoce en su totalidad cuáles fueron sus orígenes. Sin embargo, se dice que es un antiguo dios y que representa a la divinidad andina Tunupa, quien habría realizado un recorrido desde el lago Titicaca hacia el océano Pacífico. Gracias por ver el video.